¿Qué es lo que es? Yeah, yeah Puba ¿Qué volá? Danomar Oye, va ahí Ya tú sabes Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mala Jala, jala Una noche conmigo no wanna know nothing And that I promise baby, now show me something Here no evil, speak no evil, sing no evil Ven conmigo que te doy el martillo De la cama pa'l piso, el sexo, el vicio I'm here to please Hoy, mi amor El avril La il va la 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 il va la 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 le velo canta un malo ultrais Vida Rien AAAAAAAA VIVE Mal� Tu comprends Normal Jocho HAHAHAquir HAHAHAha HAHAHA� . . . . Está bien, está bien. Wasme atarde. Bien Leadership. своим . . Oh, no, no. Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no te regusta pa' tu traición Que lo viste conmigo de tres razones Quizás te hable el oído como ya el no O que mi es del fuego de la pasión La nula mía estaba y ya viste tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone Queda de ti el que lo invivió lo que te detrás Queda de ti el que te traigo de la pasión Queda de ti el que te traigo de la pasión Ahí va, ahí va Tiene de bien No, es tan 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 tú Onde viste El saludo Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te vas a oír tu me quies? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!